Muy buenos días o buenas tardes, donde quiera que se encuentren. A hoy, mi esposa va a ser... ¿Qué va a ser, mi amor? Unos camarones con coco. Con coco. ¿Y qué estás tomando ahí en ese vasito? Aquí me estoy tomando una energía, porque ya se me acabó la que tenía. Ándale. Y estoy tomando un mango dragon fruit drink con leche de almendra. Ándale. No, pues está bueno. Es almendra. O de coco, ya no me acuerdo de qué es la leche, pero es de almendra o de coco. ¿Y qué vas a hacer? Ya estoy salpimentando los camarones, porque los voy a ir empanizando. Y les voy a poner el coco. Ahí tengo el coco ya también. Con... Con este pan empanizado. ¿Cómo cuántas libras tienes de camarones ahí? Yo creo que son como un kilo. ¿Son 40? Sí, es como un kilo, como dos libras. Ok. Y esto lo voy a pasar aquí por harina. Esta harina... Me voy a haber puesto guantes, porque voy a acabar toda embarrada de tanta cosa. Aquí les voy a poner coco. Tienen que quedar bien empanizaditos con el coco. Y los voy a poner ahí. Ya tienes rato haciendo esas cosas. Ay, sí, ya tengo mucho rato, pero bueno. Desde las... Al cabo, no los hago todos los días. Ajá. Lo bueno, porque... Bueno. Esto requiere mucho... Mucho tiempo. Bueno, pues vamos a darle a hacer estos camarones. Bueno, pues mi esposa ya está finalizando el proceso este. De los camarones con coco. Camarones con coco. Ya, ya acabé. Ya terminó. Miren los que salieron. Anda, miren. Y no estoy viendo que llegó mi bisnieto. Y ya voy a poner en el freezer un ratito para que se afirmen bien. Miren lo que me quedó de huevo. Anda, miren. Allá viene, miren. Allá la estoy viendo en la cámara. Allá viene. Enseñale ahí los camarones. Bueno, pues aquí... Que... Aquí ya terminó mi esposa... De hacer estos camarones empanizados. O con coco. Yo no sé de eso, pero... Vamos a seguir. No, no eres mi corazón. Te estoy haciendo comida para que colas, papá. Te estoy haciendo comida para que colas. Allá llegó. Allá llegó mi chiquirrín. Ay, ¿cuál es el abrigado? Arrímatelo. Miren. Ese es mi nieto. Mi bisnieto, el que no lo ha visto todavía o no lo conoce. Acaba de llegar la mamá. Que es mi nieta. Ok. Apple sauce. Two of this? Pineapple dipping sauce. Yeah. She's a shit. Hey. Serious. Ok. Sal? Uh-huh. Sal. So this one says... Um... One. Yeah. No, it's recording. But you need more? ¿Qué hiciste? I'm recording you. ¿Ahorita? Yeah. Ok. Estamos haciendo... La... Ok. ¿Qué estamos haciendo? La dipping... Pineapple dipping sauce. Pineapple dipping sauce. Para los camarones que estoy haciendo. Coconut shrimp. Entonces... Ya ahorita no más me le falta sal. Lleva... Poquita sal. Chew this. Echale uno and then taste it. Because it says to taste. No, entonces lo voy a poner a más uno. It's ok. Ya. It's in taste. And that's it? Mm-hmm. We don't have to boil it, nothing? Nothing? Ok. Esto es... El dip para los camarones. I think this is too little. Para todos los shrimp. Too little? That's for shrimp. Do you want more? Double the recipe. Ya, it's double. No, you don't have to boil anything. Triple it. You just mix it. Come in and all in. Ten a lot. Ok. Entonces... That's it. We are almost just frying the shrimp. Y listo. Listos para comer. A ver, déjame probarlo. Mmm. Sabe a... Que raro, ¿no? Que sepa piña. Ok. That's it. Thank you very much. Bueno, pues se llegó la hora de... Freírlos. Freírlos camarones. Camarones con coco. Camarones con coco. A ver cómo van. Mírenos. Ah, dale. Todavía les falta. Hasta el ratito. Hace dos minutos que lo puse. A ver cuánto duran. Unos tres minutos, yo creo. Porque... Deben de estar con mucho fuego. Y aquí mi estufa no tiene tanto calor. Pero sí van a quedar muy buenos. Y luego aquí hice un arroz. Ay, dale. Para... Acompañarlos. Y la ensalada. Tiene... Pues ya ya enseñé lo que tenía. Sí. Lo que te gusta. Es que como que me le falta poquito. Déjame lo volteo. No, pues está agarrándose en los dos. ¿Ale? se ocupa volviendo es que estaba si, se ocupaba ok pero ya le voy a dejar nomás un medio minuto más y ya estuvo ya lo voy a dejar bien bajito el arroz porque el arroz ya está ya están estos camarones mira nomás que chulado nomás que si tenemos desde las 8 de la mañana haciendo esto no no de que horas bueno como las 9 para las 9 para las 12 y media que son y casi siendo bueno pues luego miren miren como quedaron no quieren o no así como viendo a ver a ver muérdelo tú ay no mejor ya 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 lo quitaste no a ver pruébalo este el que sea no importa le pongo pues si acá está el aderezo miren 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 está bien y los terminamos de hacer y ya ya quiere mi esposa que los pruebe porque están bien buenos miren a ver pero están bien calientes todavía no pero eso está frío si es de que no miren buenísimos di la verdad si quedaron buenos te voy a un 10 vamos a poner un restaurante ya de de estos no hola mmm tan rico mmm bueno lo vas a terminar ya o ya que sirve el plato bueno pues así nos quedaron los los camarones empanizados con coco aquí están miren ahora se lució mi esposa bueno todos los días se luce con las comidas que hace pero ahora quedaron quedó de chupete miren de rechupete ok miren aquí están ahí préndeme la luz por favor ok ahora sí miren ok ahí está mi plato ya y luego así quedaron este día ok pues yo le voy a dar un un 10 a mi esposa porque quedaron de rechupete los camarones empanizados si es empanizado ¿verdad? con coco si ok y luego hizo una ¿qué es eso? ya eso ya les enseñé ok es un tip para los los camarones ok pues entonces aquí nos vamos a despedir con este corto video que que hicimos ahora con mi esposa espero que les guste como lo hizo y si les gustó déjenos un comentario y muchísimas gracias denle un dedito para arriba oh dice mi esposa que le den un dedito para arriba que no se les olvide los que no se han suscrito y muchísimas gracias por mirarlos los que los están mirando y los que no que los miren que los miren y se suscriban y que estén bien y que Dios los bendiga donde quiera que se encuentren hasta el siguiente y